Hola de nuevo, espero que estéis genial. En el vídeo de hoy os quiero contar 10 comidas que a mí me gustan. Y por qué no, tal vídeo ese de 25 cosas sobre mí, 50 cosas sobre mí, bla bla bla, pues, y 10 comidas que me gustan a mí, pues, también, ¿no? La verdad es que he visto algún vídeo así por ahí, pero bueno, la verdad que estaría chulo poder grabar, no sé, preparándoles en la cocina, pero este vídeo también está bien, porque os voy a decir las comidas y os voy a decir, pues, así rápidamente, pues, cómo se preparan. Entonces, yo creo que va a ser más rápido, si no sabéis que hacer de comer y queréis ver ideas, tener ideas, pues, igual os sirve, ¿no? Pues, aquí van mis 10 platos favoritos. No son mis 10 platos favoritos, son 10 platos que me gustan, pero tengo muchos más. Pero voy a empezar por estos 10. Por cierto, que si os gusta el vídeo, dadle a like y eso me ha dado entender que podéis creer que haga más vídeos de estos. Primer plato. Uno de los platos que siempre me han gustado, de hecho, cuando era pequeña era mi plato favorito, son los espaldis boloñesa. Es una receta muy simple, pero está con el mismo que tú lo hagas y el saborcillo que le des, ¿no? Los espaldis boloñesa, como sea, preparan, pues, muy sencillos. Hierbes la cantidad de espaldis que vayas a usar, en mi caso, cuando somos dos, pues, son unos 100 gramos por persona, aunque lo habéis agregado, no, 80 gramos o 90, depende de lo que comáis, ¿no? Los tienes que hervir con agua y sal. Yo no me gusta echarle aceite porque el aceite en crudo es mejor, pero eso, como lo queráis. Ah, y también le podéis poner una hojita de laurel. Eso por otro lado. Hierbel los espaldis. Yo no calculo el tiempo, sino que los pruebo con el tenedor, algo así. Y cuando están al dente, o en todo que están al dente, lo paro. Y entonces los pongo en el creador a escurrir para que dejen de cocinarse. Luego, aparte, en una sartén, es donde voy a hacer el tomate frito, con picadillo de, podéis usar pavo, ternera, cerdo, lo que queráis, pero picadillo, unos también 80 gramos por persona, más o menos. Todo esto, ya digo que depende de lo que coma cada uno. Y me gusta ponerle orégano, cebolla, partida, alguna vez también le pongo ajito, el ajito siempre queda bien. Y el tomate lo podéis hacer, en vez de utilizar tomate que ya lo venden frito, que suelen llevar siempre azúcar, yo lo que hago es que compro el triturado, lo echo y lo frío en la sartén. Y así, pues, lleva menos, pues no lleva azúcar y todo eso. Le echo orégano, le echo albahaca si quiero, pimienta que me encanta, voy variando según el día. Algunas veces le pongo queso, luchas de queso, yo uso de cámara, pero bueno, luchas de queso, fundidas por encima y está muy rico también. Y he querido enlazar también con esta receta los espaguetis con gambas. A mí me los hacía mi madre cuando era pequeña y era también otra de mis conidas favoritas y son súper sencillos. La base está en lo mismo, hacemos espaguetis helidos y luego tenéis que pegar varios ajitos, cuantos van mejor, pongamos 8, por ejemplo. Y gambitas de estas pequeñitas que venden congeladas, las echéis también en la sartén, todo eso con aceite de oliva virgen, si es virgen extra, por lo mejor. Y le echáis pimentón y ya está. Y eso de verdad que está riquísimo. Si os gusta picante, pues pimentón picante, eso ya, como queráis. Segunda comida de mis comidas favoritas, son los macarrones al horno. Estaba buscando, esta es la primera libreta que cuando yo me fui, me indemnice y empecé a cocinar, que no tenía ni idea, no sabía nada, pues aquí me anotaba yo mis recetillas. Algunas son tomadas de aquí o de allá, de revistas o de la tele, no sé, y también hay inventadas. A mí me encanta inventar cosas en la cocina. No encuentro la receta de los macarrones al horno, pero básicamente hervir los macarrones y luego yo en el horno lo metía con taquitos de jamón y con queso de este gratinado. Bueno, obviamente la bandeja del horno la tenéis que untar bien con aceite. Por supuesto, le echéis al vaca, a oregano o algo así con sabor cipi italiano. Y la cebolla, de verdad, no me puede faltar cebolla. Ajo también si queréis. Y al horno me encanta porque está riquísimo. Luego se quedan algunos macarrones más tostaditos y muy bueno, de verdad. Tercera comida va a ser el guisado de sepia. ¿Qué lleva el guisado de sepia? Pues el guisado de sepia, yo usaba dos sepias limpias, también la podéis comprar sucia y limpiarla vosotros, que creo que así sale más rico en realidad y lleva menos porquería. Las corto a trozos, luego dos patatas también cortadas en los trozos. Y en una cacerola pequeña, con un poco de agua y algo de sal, cuando hierva, echo una bolsa de guisantes congelados. Dos bolas de pimienta, me encanta la piñina. Dos dientes de ajo partidos. Y cuando hierve todo, echo la sepia lavada a trozos. Entonces le echas perejil picado y te esperas a que de todo el mandito la patata y la sepia. Los guisantes, si son completados, lo mejor es que los echas al final, ahora que lo pienso, porque enseguida se van a hacer en tres minutos. Y si quieres que tenga más saborcillo, pues lo pasas por la sartén un poquito y coge más sabor. ¿Qué lo quieres más sano, con menos fridura? Pues, como digo, en la olla, la patata hecha a trocitos, la sep hecha a trocitos, dos bolas de pimienta, los guisantes de ajo, todo hervido. Los guisantes los añaden tres minutos, cuando faltan tres minutos, el prejil picado y la sal. El aceite, si quieres, y si no, cuando esté hecho, que es lo mejor. Y buenísimo. Cuarto plato, hervido María. ¿Por qué no llamo hervido María? Pues porque me lo inventé yo. En realidad tampoco es que sea maravilloso, pero bueno, tenemos que comer legumbres. Y como algo con legumbres, a mí me gustaba, yo creo que porque me lo había inventado yo, sencillamente. ¿Qué le ponía yo al hervido? Es súper fácil hacer hervidos, la verdad. Pues le ponía chorizo dulce un poquito, pimentón rojo, tomillo, dos dientes de ajo, una cebolla o media, tres patatas. La verdad que las patatas hervidas no me gustan mucho, pero bueno. Seis, seis o siete habas, ah, porque se llen frescas. Bueno, pues si son congeladas un puñadito y si no, pues esos seis o siete habas. Garbanzos, que hay que ponerlos a remojar el día antes, importante. Dos hojas de laurel, una zanahoria, un puñadito de sal y el aceite, pues como siempre, al final, cuando ya esté hecho. Quinto plato favorito, las ensaladas. Por cierto, que no van en orden de más a menos ni nada, sino, bueno, voy diciendo uno detrás de otro, pero no es un de menos a más ni de más a menos. La verdad es que podría hacer un vídeo solo de eso, porque yo soy una súper fan de la ensalada. De hecho, me compré un cuenco, porque me lo dijo una amiga, para hacer ensaladas, porque dice que me da mucho más gusto comérselas ahí y tengo que probarlo. Y hay muchas formas y muchos tipos de ensaladas, montones, y voy a decir, una de las que hacía muy vasca, muy sencilla, muy mediterránea. No sé ni por qué tengo que buscarla, si debe ser tremendamente básica, pero, pues una de las primeras ensaladas que yo solía hacer, tipo de ensalada, que llevaba sencillamente lechuga, una lata de atún, en aceite de oliva, mejor que sea, de tejidas o igual, natural. Luego llevaba tomate, zanahoria, cebolla, todo, por supuesto, lavado, con su sal, con su minerve, con su pimienta y, básicamente, un chorrito de aceite de oliva. Sexto plato, conejo frito con tomate. A mí me encantan este tipo de cosas, con sabor campero. Era el plato, o sigue siendo, no lo sé, favorito de mi padre. Y es que está riquísimo. El conejo es una de esas carnes que no tiene colesterol, o se entiende en típico grupo, una carne blanca, creo que se llama. Así que yo, como tienta a tener colesterol, prefería, o prefiero tomar este tipo de carnes, cuando tomo carne. La verdad es que no soy del uso de comer carne, pero bueno. Pues tú, tu conejo, lo fríes, ¿tu conejo lo fríes? ¿Qué más suena eso? Nada, coges el conejo, lo digas como lo digas, me suena muy mal. Trocedes el conejo, ¿vale? Lo echas en una sartén con su aceite de oliva. Echas un bote de tubante triturado. Sí, triturado. Un diente de ajo partido, y eso es, básicamente, pero yo siempre le añado mis especias del campo, tornillo, romero, que le queda genial. Y se hace un olor por toda la casa, a campo, a yo, que sé qué. Que eso luego está, pues, buenísimo, de verdad. Y lo podéis acompañar, se me ocurre, pues, por un poco de brócoli. La brócoli está rica, muy rica la plancha. Por ejemplo, la haces a la plancha con pimienta, muy sana, le da su punto de verdura al plato. Y, pues, yo creo que sería un poco de complemento, o, si queréis, brócoli con pimiento rojo en tiras. O sea, acompañado de su verdurita a la plancha. Le podéis poner también benegina. Creatividad, pues. Séptimo plato, sopa de cebolla. Ahora no apetece nada en verano, pero en invierno, os aseguro que sí. La sopa de cebolla tampoco tiene mucha complicación. Yo aquí tengo que pegar dos cebollas y dos dientes de ajo, como no. Lo fríes en un olor con aceite, rayas una nuez moscada, o le echas nuez moscada de esta que venden especias, ¿no? Y echas trozos de dos rebanadas de pan. Y la olla tiene que tener mitad de agua o menos. Cuando hierva todo, echas un quesito, estos del caserío, por ejemplo. Un poco de queso rallado también, y un vaso de leche. Y eso está, en invierno cuando hace frío, reconforta un montón. Octavo plato, arroz ocho delicias. Esta comida la nombro nada más por la coña, yo creo. Porque no sé si llega a ser de mis comidas favoritas, pero... Yo es que me ahorro mucho y me doy por inventar cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Pues un día dije, arroz tres delicias, que es lo típico, pues no. Yo voy a hacer arroz ocho delicias, ¿vale? ¿Qué lleva? Pues lleva su aceite, claro, porque lo haces en una sartén. Ajos en lámina, el arroz ya hervido, primero lo tenéis que hervir, ¿vale? Yo estoy refiriéndome ya con su arroz hervido y tal. Le ponéis una cebolla, tacos de jamón al gusto, medio tomate cuadradito, una lata de atún, una lata de maíz dulce, Dios mío, qué receta. Una tortilla de un huevo cortada con las tijeritas, una lata de mejillones en escabeche, lo tenéis ahí diez minutos, lo removéis todo con la espátula de madera y creo recordar que estaba rico, de verdad. Aunque suene mucho a cochinar, mezclar tanta cosa. Pero, no, yo creo que estaba bien. No sé, probar. Noveno, Dios, no, es que no sé hacer el nueve. Noveno plato, noveno plato. Pues son guisartes a estilo navarro con jamón. Esta recluta sí que no es mía, no es inventada, la saqué de un libro, me encantan los libros de cocina, pero es que me caben en casa. Sí, de hecho, yo creo que casi nunca los miro, pero no sé, me encantan los libros de cocina, los programas de cocina, y todo eso. A mí la comida me suele salir rica, pero de aspecto, pues igual muy cuidada no está, porque yo cortar corto a mi manera, lo preparo a mi manera, o sea, lo que es el aspecto, no sé, yo creo que lo cuide tanto el diseño, no del plato, pero rico sí me sale. Y no lo digo yo sola, me lo han dicho, así que yo creo que suele estar rico, vamos. Pues los guisantes al estilo navarro con tacos de jamón, venden ya tacos de jamón en supermercados, pero lo ideal es que compréis, por ejemplo, una pieza de jamón hembra, que está más rica, mejor, y le hacéis tacos con el cuchillo, y vamos a ver cómo era la receta, que también hace tiempo que esto no lo hago. Ha encontrado, pone página 64 del libro de comida sana, vale, ya lo saqué de un libro que se llama comida sana. Pues tienes que cocer 500 gramos de guisantes con sal, escurrirlos y reservarlos, luego cueces dos huevos y dos pelas, y en una sartén con aceite rehogas los guisantes con los tacos de jamón, que previamente habrás partido en daditos, echas un vaso de vino, cuando se evapore, un vino de este blanco, de los de cocinar, cuando se evapore, cuando se evapore, que variante, uy, tiene variante y todo, pero vamos primero por, por la sin variante, ah, que cuando se va por el vino, que ya está, básicamente, luego dice, haz salsa vinagreta en un mortero, con aceite, sal, vinagre y pimienta, y lo sirves con el huevo en rodajas, y echándole la salsa esta, que digo, por encima, la verdad que esto estaba bueno, pero ahora que tenemos un niño, esto va a estar muy fuerte para el niño, también hace un montón de tiempo, que no hago yo la lista, si le quieres variar un poco, le puedes poner cebolla, ajitos, o sea, aquí siete dientes de ajo, bueno, es que me gusta mucho el ajo, pimiento ropatiras, bolas de pimienta, hierbas provenzales, piñones, todas las recetas del mundo, siempre pueden tener sus variantes, pero tienen su base, y luego a partir de esa base, pues tú luego puedes jugar, añadir o quitar, pues lo utilices, siempre que quede bien, y que sepa bien, claro, y décima receta, muy apropiada ahora, en estos meses de verano, el gazpacho andaluz, he de reconocer, que he estado usando gazpacho de brick, porque es más cómodo que prepararlo, pero muy mal, muy mal, eso está muy mal, tengo que hacerlo yo, tengo, si tengo hasta una batidora de vaso, pues úsala, úsala y prepáralo tú, así que mi intención, ya vemos, a ver si cumplo, porque luego una siempre va con prisa, así, pero es hacer yo el gazpacho andaluz, y por aquí tenía la receta, que la he encontrado esta mañana, pero vamos, muy sencillo, partís, un tocante bien lavado, en cuadraditos, también una cebolla, o media, ajo, que era el fundiente, dos dientes de ajo, no os pase ir, no os vaya a picar un montón, pimienta verde, es que si encima le echáis pimienta, pimienta verde, yo siempre os suena, y claro, no sé por qué aquí que se ve, yo creo que da igual, un pepino, y rocías con aceite, sal, y minado, lo bates todo con algo de agua, porque, bueno, todas estas verduras llevan agua, pero lo añades un poquito más, yo creo que un cuarto de un vasito pequeño, o así, añade hielo, y lo metes a la nevera, y luego ya tienes la opción de tomarlo con picatoste de pan, o trocitos de jamón, o por lo que digo, que puedes tú hacer las valientes que quieras, y además, pues hay, supongo que habrá varias formas de hacer las chándaluras, y estas han sido, os he asustado, con la palmada, porque yo sí me he asustado un poco, y estas han sido mis 10 recetas, o mis 10 platos, bueno, 10 de mis platos favoritos, y tengo mogollón más, así que, si este vídeo os ha gustado, como digo, dadle a me gusta, dejadme en comentarios, si os gusta que explique esto así, si os interesa que haga más vídeos de este tipo, y tal, no olvidéis, si no estáis suscritos al canal, de suscribiros, aquí en el botoncito de abajo, que dice suscribirse, y así no os perderéis ninguno de mis vídeos, y ya por nosotros, os deseo una estupenda semana, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!